¿Qué lo pusieron en la pantalla? ¿En 1-0 o en 1-0? Eh, pegamos, ya pasamos uno. Voy a agarrar otro lazo. No, no. Guarda el invade, es la única manera que nos pueden ganar haciendo alguna ranciada. Ok, ¿dónde invaguemos? Hacemos el late invade y nosotros, le ganamos. Dale, dale. O sea, el Cinsaw empieza con él, la va a gastar en el buff y la Irelia, la habilidad que empieza es inútil. Le meto Mantra. O sea, entramos juntos, Mantra Q al de adelante y los vamos a colar. Cubrí top nomás. Dale, me siguen a alguien, por favor. Tu, tu, tu. Acá no ve a nadie, eh. Ah, Irelia acá arriba. No, acá. Están estando. Tiene super, eh. Capaz quieren hacer late invade y action, vos. Va con la Lulu, por atrás, eh. Ah, igual su level 1 es una mierda. No, no, no. Solo guardé. Hagan lo mismo, guardé. O sea, para mí, guardé. Sonic y guardé ahí late invade, huye en la primer way y guardé en este cara. No, 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 no guardé eso, no guardé. Te doy info yo de acá. Guardate para vos. Sí, voy, voy. Sí, para mí no crees que van a ser late invade, vos. No, no, no. Yo lo estoy viendo al como y me parece que no le llega, ah. Está empezando a enredar. No, salí ahí, salí ahí nomás. No, tranqui, tranqui. Ha guardado, ¿o? Quiero verlo hasta el final. No le guardo, ya. Puedo hacer esto mientras. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Ten acá, ten acá, ten acá! Ahí está listo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo recupero info? Sabía que aprendí. Horrible. Acá, Lord. Acá recuperado, boludo. Te da cuenta de topo, boludo. Y bueno, pero entraron más rápido haciendo esos pelotudos. Pero dejen, dejen guard, le dije que dejen guard. Increíble. A poca, a poca. El recuperador de info, boludo, me dijo que no ponga, boludo. Está para un ganchito acá. Está bien, está bien listo. Guardé la nidia. Guardé, está bien listo. Si no, no puede pasar por ningún lado. Le voy a ir top, le voy a ir top de puesto. Ok, ok. Era lo que nos dijo el consul, boludo. Guardiar minuto 2. ¿No era esa la K? Te ponés W Rack y W Flash, eh. Ok. Sí, tenés guard igual, eh. Sí, sí, igual. Sí, sí, sí. No importa. Ah, no importa. Que no, el Sinzah no entre bond nomás. Lo soné acá. Uuuuh. Se viene acá de mierda. Perdón. ¿Dónde vas a salir a ultra ADN? Ojo al Sinzah. Igual cobriete para bond, Sofi. Si no te puede... Ahí lo está viendo. Eh, lo podemos sacar este tipo. Si se mete, lo sacamos. Vayan a buscarlo, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. Estamos yendo a buscarlo, vayan a buscarlo. Estamos yendo a buscarlo, vayan a buscarlo. Estamos yendo a buscarlo, vayan a buscarlo. Ah, no, no. Yo voy para acá. Voy yo, voy yo, voy yo. Te va a querer gankear, Sofi. Ahí, 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 ahí. Perdió tiempo, perdió tiempo. Si se te tira, tírate, eh. No tengo doble. Si quieres buscar atrás de Sony, estamos. Sí, sí, sí. Atentos, se van a meter, eh. Oye, en ese vengan para acá. Peleamos, peleamos acá. Dale, dale. ¿Me metió? Mira acá. Vamos. Estoy yendo, estoy muy lejos. Cuidado. Vamos para acá, Sony. Yo tengo TP, eh. Igual no quiero. No te des vueltas, no te des vueltas. Acá, acá. Ah, está nuestro, nuestro. Sofi, para atrás, Sofi, para atrás. Tiene huevo, tiene huevo, tiene huevo. Tiene huevo, tiene huevo. Estamos en pick, claro. Guardo, 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 guardo. Venían por abajo de la concha esa. Acá, la bota, la bota, la bota. No, acá cae este nomás. Ok, yo lo voy. Tengo el cop, tengo el cop, tengo el cop, tengo el cop. ¿Qué es eso? No te doy cel. No te doy cel. Ah, pero lo matamos acá, loco. No te doy celo, no te doy celo. ¿Qué te doy celo? ¡Tik Toker! Guardo, 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 guardo. No te doy celo, no te doy celo. No te doy celo, no te doy celo. No te doy celo, no te doy celo. No lo jalas del Tik Toker. No lo jalas del Tik Toker. ¡Amé, eso me, eso me, eso me. ¡eey, Sofi está jugando! Y vamos, vamos. ¿Dónde jugó a Sofi? Vale, vale. maten a todos, maten a todos, a doce deus ah pero tiktoker no vas a tiktoker no se me era la sofi que me toco eh boludo tiktoker boludo a ver si, a ver si el nate esta el nate esta frisciando si no lo moria esta frisciando lo ignoro y me voy para cualquier lado porque me hacen miedo sofi que sepa que nos trollea otra goldling esta apuntado a la amiga no que es la goldling 3 años esta para la misma cara el sonido va a jugar 2v9 estos son horribles como los cargamos la goldling es que es increible raki te peed if el otro diciendo no voy a tepear le estoy frisciando no peleen me lo estompeo me lo estompeo me saca 40 minion raki raki 10 flash 10 flash 10 flash 10 flash 10 flash 11 flash 10 flash 10 flash estompeo el perro La lulu esta subiendo Che freesie aca Ojo ¿Queres forzar? La lulu se fue al crack Lander No, no, no ¿Misus por que esta haciendo boludo? ¿Misus por que esta haciendo? Estan trolleando No lo puedo parar No lo puedo parar ¡Misus por que es horrible boludo! Soniki, soniki Soniki, soniki Me pasé con nadie Pero aseguran el kill Era irse después de errar mi Q Mi E digo Tenemos primer bench del equipo, soniki Ah si, tranquilo Ya fue boludo, era soniki que jugaba Soniki por que no fue top Top difference Pfff Fue la E boludo Si, infla Le caminé a melee, le tiré a la E No, le rune a melee Entendé vulgar Vos no lo viste Se me pasó de lado, ¿entendés lo que te digo? No, no se te pasó nada No, 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 no Lo viste Lo viste Vale El ex Vale Lo pongo a puchar medio, o sea a top y ir a medio Has touchado Lulu, si quieres forzar ahora ganamos Música de mierda Voy para el medio, voy para el medio, podemos typear quizás Tiene que contestarlo bien Veni, 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 veni Estoy, estoy, estoy No veo a Lulu, ojito, no veo a Lulu Eh, le podemos ir a la Loreana, está re adelante Tiene acá, tiene acá Tiene flash, tiene flash Creo que no No, 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 no Veni, Raii, seguidemos acá, seguidemos Ah, este juego está muy difícil Quiero romper un ping, voy a para acá Ranga, ranga, quiero ir para el lado Vale, vale Salud, no, igual no peleemos ahora por top No peleemos ahora por top Están sensados, 100%, está sensados No, nos mata, nos mata Raii Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Mira, 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 me está haciendo win Me está haciendo win Tiene ender, tiene ender Tengo escudo en 2 Tengo escudo en 2 No tengo nada de vale Vale para acá, gasto ulti Decisado el bot, decisado el bot Bueno, si le pegue a la doble Quiero hacer chocar la wey Tengo escudo en 6 Va a arroar los stacks, nos va a matar No agarro nada No agarro nada No agarro nada Igual el 3x2 no lo ganamos No, 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 sacame con él Si, si, si Pero estamos en el next level Bueno, bueno, pero Estamos muy adelante Voy a robar esa red Nos puede venir por el tribus Y creemos en medio Ok Para mí está en respuesta No puede haber hecho esto ya este tipo No sé, muy raro A ver si hace go por la sub, pa Está tirando la arena para abajo Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No peleen vos No peleen vos Racky, vamos a acelerarlo Ok, ok, ok Estamos bien, estamos bien Voy a guardear ¿Pero guardeo esto? Sí, guardeo Tengo Shurelia en base Saco placa y va que va Pucheo en contra Se lo pucheo en contra Lo saca el solo 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 No toques la W No toques la W Lo que pasa que necesito Lo voy a sacar la W Si ya no la queréis chisear Se va a matar ¿A mí me mata? Guarda guarda mi R dolé, R dolé Ok, ok, ok Está bien, bien Sophie Eh, no shockwave Oriana Pucheo la buena La sale son Sabes, sabes Voy acá Mirá, mirá Acá podemos pelear, eh Vengan aquí Voy bajando, voy bajando Voy a tirar planta Voy a tirar planta ¿Qué te gastaron? ¿Qué te gastaron en medio? Eh, voy a resistirte La voy así, mañana Dale, dale O si no, holleámela Que la que le puche a la Lulu Ya le peleo acá Si, ¿puedes hollear? Vale Ori, vale Ori Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo chulelia, ahora lo pongo está ahí O sea, lo puedo ir a buscar a la jungla jardo Vale Yo quiero farme a tetito, Miguel Flash, chinsao 14-10 Ya quedó hermosa la hueva acá, eh Eh, Lulu está de tempo O va a ir a mid seguramente ahora, eh Ojo que no vaya a ver Aldo Lulu puede ir a Aldo ahora Eh, vení, vení uno, tení No puedo ir, pero he tenido el 5 yo todavía, eh Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ojo que no se que me gustan ese tipo Vamos con la cara, man La cara matá mi chulelia No veo a Cuma, güey Eso no menos, eh Eh, banqueme hasta que vea Cuma Mira a este, se lo estaba munciendo la wey perra Vemos todo, venís, Sling Vemos todo, pide El Eraldocio sale, sale Como más abajo, son iguales Si, claro, le he de rack y lo matabamos Dale Dale Acá, sí flash, sí flash Acá, acá, acá Vamos, estamos boncitosos, estamos boncitosos Me quedo bien, me quedo estudiando Estoy de flexión 1, estoy de flexión 1 ¡Hastamos el siguiente! ¿Cómo le leo? ¿Cómo le leo el cerebro? Lulu, la vieron, Lulu Andaba aquí, andaba Andaba aquí, andaba Puedes sacar el Heraldo Debe estar yendo para hoy ya Cuidado, tiene que estar ahí Debe ser la nazi, boludo No, está ahí, está ahí Era a Poca, pero está muy reisky No, 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 era el Heraldo Era el Heraldo Vení, vení Me están viendo, me están viendo, lo van a venir a contestar Vení, vení Vení, vení Turnemos para medio, estoy yendo, estoy yendo A Poca, ¿cómo estás grabando? Si, A Poca está grabando para Youtube Escoge al gomo Te saco a pasear al Heraldo Si Venid, Drake, venid, Drake Tengo pressure, está free Ahí te ayudo, te tiro a ayudar por si No te pegué No te pegué Volvé top, Rakis, ya está Yo necesito 3k de oro Sin SAO, Oriana, medio Rollemos una, rollemos una Y turnemos El sin SAO no flashe El sin SAO no flashe, el sin SAO no flashe Farmeate esa wey, Rakis, y baquea Tengo TP, pero ojo que yo estoy en el aire No lo gastes, no lo gastes Vale, Zaniqui Eh, Zaniqui Basqueaba, basqueaba, vamos Va yendo a Heraldo que podo tepear Tengo 2 wu Vamos, peleamos, peleamos Estoy moviendo yo Sí, sí Ven, Guaraka Puede estar acá Vamos juntos, vamos juntos Chinsado abajo, listo, 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 listo 2 fight, entramo Racky y yo en base Esperen que gane Preju Racky, es que tiene TP Si me puedo armar Wansu Morelo Pebetero, el corta cura El corta cura me sirve El corta cura me sirve, si, si, si Racky tiene TP, peleamos acá Tienen TP en todos lados No van a querer pelear, eh Chinsado no flash, Chinsado no flash Entro por acá, jodeme La Chinsado lo hace mierda No quiero, no creo Tengo mucha wave arriba Estoy tratando de fresear pero No llego Heraldo en top tira Si queres venir Volcani Está a dos placas Agarramos Heraldo acá Agarramos Heraldo acá Este tipo no tiene heal, tiene flash Heraldo No lo hay que ponerse medio No, no, no No, no, no Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Te pego, te pego Tengo chinsado, tengo chinsado Chinsado no flash La Samira tiene ulti Ojo, no tengo mucho nada Necesito ayuda acá Ojo, ojo, no tengo escudo Nooo Ay, boludo, estaba muy para fight Pero no tenía nadie cerca Ah, tiene ulti Igual no lo digan tanto si tienen cosmo Porque le regalaba un par de kills Vamos, vamos, corramos medio a tirar la Heraldo Que se dan las placas Eh, voy para top Subo una RSA ahí, subo una RSA ahí No vi la verdad No tengo idea, solo se que chinsado no tenía Creo que la Irelia La Irelia 18 o 15 más o menos La Lulu flasheó No, no lo digan eso Ahí lo timeé el próximo Eh, ando pa' No me ha dado poca Se ve de drago Si? Ok Agarro las placas ya Ah, me quité nomás Dejá acá Yo estoy medio behind igual, eh Asi que... Bankenme que saco esto Y peleamos con esto, Drake Che Ok La Irelia no tiene que jugar Se le matan top 1 Free Vos jugá conmigo, Rai Si me muevo me busquéas con otro lado Si, si, si Igual... O sea, yo voy a intentar puchear Y moverme para el dragón Antes de que salga Sí, sí Vos europea, vos europeate el team Dame esto, wey, y vaqueo La Irelia te va a querer jugar a Zayman Si, si Tiene... Irelia acaba de vaquear Asi que creo que podes tirar Si Nada voy a ir para nadie Acaba de vaquear Acaba de vaquear Ojo, embote, ojo embote a todo Ata acá, acá, acá Ata acá, acá Ata acá Tengo flash y ulti ahora Y está la brisler Estoy acá, estoy acá Puedo pelear No, no, yo voy yendo desde medio Yo voy yendo desde medio No, no, yo voy yendo desde medio Voy, 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 voy Se lo peleamos Yo voy yendo desde medio Lento, lento Juegalo lento Volcanic No tiene flash No tiene flash Jueganla lento, jueganla lento Que yo voy llegando Cosmabo está arriba A la Irelia, ojo con la Irelia Se mató atrás, joder Acá con Volcanic Volcanic, Volcanic Mató a Irelia, mató a Irelia Sin south, sin south Tengo churelia Podemos seguir, podemos seguir No tengo doble No tengo doble No doble Te doy escudo Te doy escudo Tengo doble en 3 Lo vivimos este, eh Si, 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 si Tanqueo yo, tanqueo yo, tanqueo yo Dejé de tanquear Buenísima, Sofya Bien Nooo, sí Pero dónde jugamos, dónde jugamos El tridente, el tridente El tridente El tridente El tridente, por favor Soy un next level de todo Chee Sof cae, ¿no? Si, cae Si, cae Le voy a caer Jugamos para ese round Que vaya... Resiones Jugamos medio Que vaya Sofibot Que pushe la wave y nos juntamos a Drake Eh, voy a dejar topo y tengo una para acá Y con ese total Si, vamos juntos Vos jugue conmigo, rey Yo lo mato todo Ya tengo corta Yo dejo wave, ¿no? Voy a jugar a entrar tarde en la teamfight Así que traten de hacer daño Si saco un reset, gane la teamfight Jueganme en bloques, jueganme en bloques Yo lo buffeo y ganamos gratis Dio al Anthony, bueno Ori tiene mucho way clean acá No puedo seguir, eh Tengo ping, la pongo acá Es que por medio, por medio Que no pasen de medio Cortemos medio Puché en esa wey Está sacando blue Alguien, está sacando blue Está sacando, sí Puché una buena, ahí entremos Ori topside, eh Ojo Ok, saqué el chinsado ahí Se la resetea, pueden tirar medio En lo que se demore Cortamos camino acá Métete acá Sony Que tire en medio Ahí ¿El top? Lántame atrás Vayan a los 3 medios Cajamos a los 2 Cajamos a los 2 Pueden buscar esto Yo vago y No, me quedo en bot No, para medio Medio, medio Tira medio Que no limpe la way Que no limpe la way Que no limpe la way Con la karma Si que soy retanque Si soy retanque, aca le damos Creo que no tiene flash, estoy seguro Creo que tampoco No, no tiene Ahí estamos, la pasión Está con la doble No sé No sé No pasa nada Vení, vení Ok, voy a agarrar el top Esto va a quedar, eh Andá, limpiá la way Bueno, podemos palerarlo Y con eso abrimos Que es ese tipo, eh Te peleo Ya, después tof Alcanza el lugar Te odiseo Me lo salveo, eh Te va Lulu por atrás, eh Lulu cinto, Lulu cinto Tenemos TP, no Creo que llevo a ser No, me tiró No, no, no Tirá vos, Sophie, tirá vos Te salvé con el blue, boludo Te paqueo para el Negraldo Tira en medio, tira en medio No querés esta wea No querés esta wea No querés esta wea Están todos acá, eh Guarda, este tipo está... Está trónico, no Sí, matenlo, matenlo Igual, ojo, queda la Lulu Va la Lulu por arriba Lántame acá tenés Yo tengo TP, cualquier cosa, eh Igual no, cuidado, cuidado No, cuidado, cuidado Tengo corta cura ahí Yo tengo corta cura ahí en team No hagan nada, no hagan nada acá Esperen que va aquí, voy Vamos juntos, Racky Venimos juntos Dale, dale Estoy muy fuerte Tengo... Creo que puedo tirar top de una Jugar con Volcani igual Dale, ojo con el Kuzmao Que lo único que está piola No, no, no hace daño todavía Ah, igual pega a mí Me pegó fuerte Ok Es que el otro está... Sí, el Komo... El Komo pega, el Komo pega Sí, pega, pega Con un item ya pega Están bot, están bot, están bot Bueno, fira heraldo Ruche a heraldo Ruche a heraldo, sí Van a querer traer con la torre de Boston Esperando que el Komo saque dos items No van a querer pelear Abramos medio, man Y abramos la tier 1 Y jugamos para el alma Sacamos el alma y... Ya está Abra medio, abra medio, man Hay que quitarle 5 midas de tipo, ¿no? Sí, sí, párensele adelante Que no limpie la way Voy a tirar top 3, tengo TP ¿Y cómo está vos? Párensele adelante y limpie la way No va Ok Ojo, hay alguien en top Aquí está limpiando el war Sí, a este lo matamos igual Me tiraste acá Sí Te estamos ganando cobre Está bien Dale, yo voy a tirar top acá No, debería dar cara Ojo igual que la play es mida, eh Están top Lule tope, ojo, ojo A salida, a salida, a salida A salida, a salida Vayan medio, vayan medio Vayan medio, vayan medio Si, vayan medio, vayan medio No puede, no puede Dejen la side, déjenla side La karma tiene que ir rotando Sí, tengo Shurelia a escudo yo Así que déjenme tranquilo no más Tengo el ítem de los yelitos Tengo el ítem de los yelitos Así que... Ok Sí, me gusta esa play, eh Me tome yo Uy, rey, rey Llevo yendo, llevo yendo Pero pueden la lento No llevo, no llevo Oriana tiene ulti, Oriana tiene ulti Oriana tiene ulti, Oriana tiene ulti Ojo con el comado, ojo con el comado Tengo a lulu, tengo a lulu, tengo a lulu Tengo a lulu, tengo a lulu El comado está separado Está separado, está separado Uh, me tiraron a la mierda a mí Oriana, flash, ok Pueden tirar heraldo medio Heraldo medio Yo voy para top Tengo a lulu Tengo a lulu Tengo a lulu Pueden tirar dos torres Igual se cae la torre Igual tiralo para... Tiramos torres Y el medidor Sí, sí, vení Tirad a lulu Oriana, flash, también esa mierda 24-30, Oriana 24-30, Oriana Lulu también Que hitee y salga, no No Me parece que hacemos hitear una baga, no? Sí Le fuente, voy atrás Tirame el andor 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 Eh, estoy bien, te sacamos God Guarda acá No, Sophie, estás morfeando A ver, ¿quién me puedo comprar ahora? Su peguetero Ojo tope Sí, sí, sí Guarda el baron, eh La única play de ellos es rusher baron No, no tienen rock No tienen rock No tienen rock Tienen lulu como chinsado No, no, no Tengo teme igual, tengo teme Voy para bot Agamos, vamos medio, hagamos Que mandemos la karma a la Sai Vamos, cuatro medio Pusheamos y le ganamos Sí, igual yo pucheo y chifteamos Yo pucheo y chifteo para medio Tercer dragón y después vamos para el baron ¿Puedo sacar eso? Sí, igual lo que podemos hacer es que yo pucheo bot Voy para medio, ustedes van para top y tiramos top Eh, sacamos Drake primero Eh, no, nos jugamos para Drake y después para Baron Si para sacrifice Tengo Stairac Ojo con la hecha Dale Oriana abajo, yo creo que me la solean Ra-ta-tan Ra-ta-ta-tan Ra-ta-ta-tan Penteemos medio, normal el engage Eso dijeron, bargain A ngg Listo, Juan tu volteis No te ulti para el Baron Si para el Ausm Si pasa, estar lulu igual ¡No, mata, no me mata, tranquilo! Matan, medi, medio... Ag Musical inhibition En Ñkm Util Ignoren bot Miren la de 카�quia man Ignorenme, ignorenme Yo soy molesto Es el único que voy a caer Joga, regal Vamos a medio, vamos a medio Pujen medio adelante, párense acá, párense acá Yo me voy a meter acá con la karma Vení acá, voy Racky Puedes ir acá, vení, vení Mira, 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 yo no he tuve muy speed, muy speed Tengo Q-3, Q-3 Si sin el Shen, si sin el Shen tiro medio Listo, 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 medio, medio Medio y Drone, medio y Drone ¿Verdad? ¿Verdad? 26, 35 Listo, 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 medio No, no, medio, 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 dragón y Drone Te pego atrás, te pego atrás, te pego atrás, guardo ¿Podemos speed? Peleamos, peleamos Che, igual me gusta Ah, rollemos Drake, rollemos Drake, llegan tarde Si, yo pucho medio al lado El game Ojo el Baron, eh Esto, esto, que vaya la karma a vos Lo resistimos, ojo El Baron lo hacemos mierda Igual es pelear, no, no rolla, porque si nos sacan el Baron y nos matan, perdemos el juego No, no lo van a hacer No, 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 no Vamos arriba, Soniki, que quedar en medio Sofi limpiando hoy Tengo pebetero en... en 700 No, 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 ahora vamos medio, no ignoremos medio, que tiramos dos torres Ojo igual, si tienen blue guard, dos en la Lo están haciendo creo Lo están haciendo ¿Acá? ¿Flashado? No tengo nada Ah, está listo, te gastan todo No, 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 no Gastan todo, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No ulti, yo entro pa'lante, entro pa'lante Yo entro pa'lante Lo tiro, ¿o? Sin miedo No, eso es fuera de mierda Está bien Por eso, por eso, si Sí, pero la cosa es que no la... Eh, me dejas el blue, eh... Sí, sí, sí Ok, jugamos pa'l drago, ¿no? La respuesta Sacamos alma y estamos... Hay que entrar, man, en medio no tiene torres, le tenemos que hacer resistir a la vaga Tengo pebetero en 300, déjeme sacar eso Entremos, entremos, entremos medio y jugamos, abrimos pa'l Última, mandemos a la, a la Samira que limpia la vaga de top y entramos todos por medio con la karma, ¿no? Tengo pink, ¿dónde lo querés? El pink, eh... Cor, camina en medio, vení, ignoramos, estás friseando la Irelia, camina, ok Abramos medio, abramos medio, abramos medio todos juntos Eh... Te voy a meter presión de vaga, eh, bancame Creo bien, tiene un TP, yo, ¿no? Sí, yo... Hay un pink en el pit, la Irelia no tiene, no, la bolsa, recién ¿No tiene? Ok, podemos forzarle varón igual No, 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 lo empiezo, lo empiezo y torneamos, la Irelia, vos, la Irelia, vos El Cinsado tampoco tiene, eh, Cinsado tampoco tiene Tomeamos solo si pasan por acá, yo tiro chuleria y banta, eh, y vamos pa'lante Yo flasheo la pared, eh No, 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 no flasheo, solo si vayan por acá Vamos a pelear acá, necesitamos pelear en pit Lo va a querer robar, no, lo va a querer robar, no Cinsado va a estar por arriba ¿Te va a 5-1-50? Sí, sí, va Ok, al 2000 le pego, ¿ahora? No, listo, listo, chicos Me quedan todos ahora Está listo, sale, sale, grabando Jugamos pa'l'alma y estamos Igual sale en 3 minutos, boludo, forcemos esto Acá, 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 mete, tipo Sí, sí, voy, voy, voy Me meto acá, me meto acá, me meto acá, mirá, mirá Mirá, a Lulu Me corro por medio Quiero puchar top, buen, palucemos la wave Dale, dale, mire Jugamos a tirar la torre de mida ahora Antes del deck No, no, todos tiramos esto, bromo, esto Tenemos un tiempo muerto Tenemos Nashor y está 2 hits, está igual Y tenemos niña Esperemos igual la Karma, tal vez, Vicente P, eh Dale, eh Soniki, teneme Lantan en la mano Claro, sí, tranqui Esperemos, esperemos que la Karma entre Solo buspe el medio y rotamos por otro No tiene Joko y Oriana igual, eh Meto mid Lo último, dos básicos le puedo pegar, ah Estoy metiendo acá arriba Quizás me están griendo acá No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Vamos que no la voy Tira, no la voy Tira ustedes dos solos Nosotros tenemos 4 mitos Manténgan, manténgan el pool medio Listo Ojo, le skr inicio Cuidado, le van a iniciar Le cancelo todo Estaba tirando acá arriba Listo, listo Yo tengo peguetero Pal dragón Tenemos dos minutos, podemos seguir man, baquemos un minuto, no hay apuro ahora Cuidado, voy aca, voy aca Voy aca Guarda, guarda, guarda WTF No puedo entrar Con la wave esta tiramos Ok, yo estoy escuchando aca arriba, yo puedo irle fuera atrás de hecho Listo, torre, torre Yo estoy tirando a la carrera Si, doling y doling y doling Llamo aca Ok, el cosmo está acá arriba Vamos a movernos, podemos movernos con tu wave No tienes flash lo que, no? Tengo ulti No tengo ulti No tengo reset Ah bueno Vamos al rojo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Yo me llevo ahí Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Ah, Clavox South creo, no? Bueno, vamos pa'l dragón Eh, no, el South que yo No hace nada, vamos juntos, peleemos Pelinco, el líder lo mata a los cinco, ayúdenme Mira, 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 mira Peleamos cinco de cinco Drake Y andiamos ahí Que mierda me arma ahora Estaba un Cosmic Driver, no? AP, no sé, por qué mierda Eh, me vamos a cargar nada Eh, ese es bueno, ese es bueno ¿Es bueno o sí? Un randuin Que tirada Eh, sí, sí, claro, mira Entremos juntos por medio, juntos por medio y listo Voy medio, no más dejo la 6 Cinco, man, me bufían a mí, yo voy pa' delante y mato todo Rapapam pam pam Si como es pida, pero luego mira Vamos, luego que no van, no se ven tan pa' delante Si se ven muy pa' delante Mira, 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 mira Tiramelante, gordo, hijo de puta No, 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 no Mira, mira, están re adelante Bax? Voy derecho, grido, caga Cuidado, con el... Estamos re lejos, son dos menos, son dos menos Volcanic, está re lejos No, bueno Vamos, está ido Están todos los, están todos muy los Hagan dragón, dragón Peleamos, peleamos No tienen nada, no tienen nada, literal Tengo un social cop, tengo un social cop No lo mató, lo mató Oh, bueno, next Dejo, te dejo, te dejo Tire nire 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 nire! Ok, endearle no,基本 no Dragón y oursour Ah, dragon y 再來, dragon y GANAN Samsung La capitán se lo firmere No me lo hago mierda, la doga Y... ¿Vale? No hay una flash No hay, no hay, no hay Che, la niña me gustó este game, ¿eh? Muy playa, muy playa, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Dolchuuu! ¡No, todavía no muero! ¡Eh! ¡Toma en la niña! ¿Contra qué jugamos ahora? ¡Ah! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal!